Es que la termoeléctrica va a usar 20 millones de litros diarios, eso sí le puedo informar, no sé cuántos manantiales. Parece que Puebla está en Bonafón, pero realmente creemos que con la termoeléctrica, usando 20 millones de agua diarios, que dicen que van a usar las aguas negras del río Cuauta, que nosotros lo dudamos, sino van a ser pozos profundos y van a quitarle el agua a las partes bajas de la región de Morelos, pues creemos que es muy grave, ¿no? Porque al final de este proyecto se benefician nada más las empresas transnacionales, como siempre en todos lados llegan, y el municipio de Huesca, de Yecapistla y Huesca en especial, y los municipios de Jantetelco y Amicilco también son afectados. Ok. Ahora, esto no es algo nuevo, pues, es un proceso que ya viene, pues, como de 3, 4 presidentes, ¿no? En robar el agua, pues, al pueblo de México y regalándosela a empresas, a megaproyectos, pues, a cambio de... Cuando es una empresa privada como la Coca-Cola, creo que pagan como 130 pesos al año. Bueno, realmente lo que nosotros vemos viendo es que cuadricularon el país, más últimamente estamos viendo en Nayarit. Los coras también están por sus recursos naturales, la presa que les quieren hacer. Y en todos lados, realmente, el seccionario de Calderón lo que hizo fue repartir el país antes de irse. En Puebla, las empresas mineras, en Morelos, las termoeléctricas, es un gran negocio. Y, bueno, pues, son producto de estos gobiernos neoliberales, ¿no? Que realmente vienen afectando. Y no les importa saquear los recursos como el agua o contaminarlos, que al final de cuentas, pues, son países extranjeros, capitales extranjeros, que no tienen ni nombre, que lo que usan es nada más una cobertura y si quieren, cuando quieren, quiebran un país, ¿no? Como ha sucedido en España, como sucedió en Italia, como sucedió en Estados Unidos, que es un grupo financiero que mueve los capitales, que está depredando a nuestras comunidades. En el caso del estado de Morelos, es una zona rica en agua, pero creemos que van a... hay muchas colonias en Coautla misma que no tienen agua. Sin embargo, aquí van a usar 20 millones de litros para poder calentar las turbinas y otros tantos para poderlos enfriar. Cuando nosotros le preguntamos a la Comisión Federal de Electricidad lo que iban a hacer con los desechos tóxicos, porque nosotros sabemos que los van a mandar a la barranca Tezotintlán, nos dijeron que los van a mandar a tirar hasta Monterrey en Pipas. Entonces, pues, realmente el pueblo de Huesca, poblaciones aledañas, tanto igual pobre Tlaxcala, pues, están oponiendo a un proyecto como de esta magnitud, porque sabemos que vienen sobre nuestro recurso. En el caso de Tlaxcala, la otra vez fuimos, pues, pasa y se está pensando que la Compañía Federal de Electricidad, en cuanto empiece a trabajar, va a tirar más o menos mil árboles, es decir, mil sidronios, que son árboles de 200 años. Entonces, todo eso va a afectar, pues, a los mantos arquíforos. Pero, pues, no les importa, o sea, van a pasar y lo que les importa aquí es la ganancia y al final de cuentas aquí se le concesionó este gasoducto. Escuchaba el otro día al maestro Armando Manzanero, ¿no?, que decía, la única águila que nos importa a los mexicanos, decía en general, y hablando un poco del sistema, es la que está en el peso, ¿no?, decía. Pues, desgraciadamente, los medios de comunicación y estos régimenes neoliberales nos han ido volviendo individualistas. O sea, todos los mexicanos, pues, estamos pensando, la solidaridad, por ejemplo, cuando uno, o sea, se ve que viene la gente del mismo pueblo, en la misma población, la huesca, la comida nunca falta, la solidaridad nunca falta. Y mientras más tiene un coche mejor, el hombre se va volviendo más individualista, ni abre siquiera su coche para poder comunicarse con los demás, ¿no?, porque ya cada día, decía, leía un artículo que decía, da horror a la clase media juntarse con los pobres, ¿no? Entonces, mientras más se han aceptado con los ricos, aunque los ricos sabemos que son ricos y nunca los van a aceptar, pero bueno, al final de cuentas es como la clase media que se mueve en esta lógica. Pero ahora con esta nueva situación de la violencia, pues, afecta a la clase media, a la crisis también, a las clases populares y a las clases altas, ¿no? Al final de cuentas, todas las clases son, estamos a merced de este desarrollo capitalista, de este desarrollo que al final no sabe controlar y no quiere controlar, pues, lo que nos está afectando en el país. Le voy a hacer otra pregunta. ¿En qué fecha? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Y cómo fue que se dio este último, pues, ya reacción ya fuerte? Bueno, curiosamente fue así como que muy casual. Casual en el sentido de que nosotros estábamos trabajando en Jantetelco, luego trabajamos en Mamucingos, en Limones, llevando una asamblea informativa. Llevan a Huesca, no habíamos ido, y nos invitan a Huesca. Entonces, llegamos, nos acompañan compañeros de Puebla y Tlaxcala con información. Estábamos sentados, platicando la información. Se para la gente y dice, si nos vamos a morir, vamos a morirnos peleando. ¿Por qué estamos a 200 metros? Si los compañeros están peleando porque no pasan por sus comunidades, aquí lo tenemos a 200 metros hasta el kinder, 250 hasta el pueblo. Y en esa misma noche el pueblo, así como que ve en peligro su vida, reacciona y el otro día se organiza y va y para la obra, no importándole que pudiera ser reprimido. Pero fue en la comunidad completa la que se manifestó. O sea, nosotros inclusive nos quedamos sorprendidos porque no pensábamos que en un momento tan rápido la gente se viera en peligro a la población y decidiera parar la obra. ¿Usted cree que es parte del Frente? Ha notado, bueno, le pregunto su experiencia. ¿Cree que cuando hay una crisis, obviamente hay cosas que rompen en una comunidad, gente que se encuentra más, pero en sí en una comunidad cree que se fortalecen los lazos? Bueno, lo que pasa es que en las comunidades tenemos dos aspectos, o sea, también es la lucha entre las mismas poblaciones, los rumores generados por la clase política para tener dividido a los pueblos, porque eso es muy común, ¿no? Pero también hay lazos de solidaridad. Cuando un pueblo se une, cuando un pueblo se organiza, o sea, todo empieza a funcionar, las comisiones empiezan a salir, o sea, realmente creo que hay un desprecio por el pueblo, pero cuando el pueblo decide organizarse, ahora, pues, no recuerdo quién decía, que pueden pasar 50 años o 30 y los pueblos no se mueven. Pero hay un momento, como es en el caso del 132, que el, bueno, que Peña Nieto niega y con su arrogancia, su clásica arrogancia de poder, provoca que los jóvenes se irriten y provoca que todos los, que muchísimas universidades se irriten, porque también son parte de esta crisis. El joven, estamos hablando que cuando salga de estudiar no va a tener nada o casi nada. O sea, el mismo sistema lo ha ido orillando a que mucho trabajo, mucho esfuerzo y también dinero, y cuando salga tiene que pelear o seguir estudiando para recibir una beca, ya que el sistema no le ofrece nada. Yo siento que buena parte es este descontento de clase, bueno, llamémoslo así, o estudiante, que a mí me sorprende ahora que estuvieron en Huesca, realmente, la fineza con la que discuten, los principios con los que debaten, la entrega, la organización de todos ellos, el respeto hacia todos ellos. Nosotros, como es que ya somos más grandes, pensábamos que eran generaciones perdidas, absorbidos en la enajenación, pero cuando yo los escucho, quisiera que los políticos redactaran y se expresaran como se están expresando los jóvenes actualmente, ¿no? Pues es otra generación, y los jóvenes están ahora peleando por su futuro. Y fue una gota lo de Peña Nieto que derramó que se encendieran todos los jóvenes. Yo lo que aplaudo y veo es una gran claridad, una gran independencia, yo lo estoy escuchando ahorita, porque los partidos políticos, hay que decirlo como siempre, ha sucedido desde Cárdenas, no llega Cárdenas, pero llegan los políticos corruptos, no llega la gente honesta, porque hay gente honesta también trabajando en el PRD, sobre todo en el PT. Y otra vez Andrés Manuel López Obrador, la vez pasada, fraude anunciado, llega Andrés Manuel, llegan los chuchos y todos los demás, y los comparsos. Hoy vuelve a suceder lo mismo. Hoy desgraciadamente, hoy llega Andrés Manuel, no llega Andrés Manuel, pero llegan todos los corruptos que sabíamos que iban a llegar. O sea, llega por ejemplo, en el caso de Morelos, ¿no? El gobernador Graco, que la semana pasada lo andaba abrazando, y hoy está echando pestes de él, ¿no? Entonces, aquí el problema es, que los partidos han usado a los jóvenes y a todo el mundo para tener capital político. O sea, ¿a quiénes ganan? En cada elección, ¿quién gana? No gana el pueblo. El pueblo siempre viene, y al final, terminan, en el caso del PRD, aprobando la ley indígena. En Atencu fue el presidente municipal, me parece, de aquí el que pidió la represión. El Naunan fue el PRD, el que dejó entrar a la represión, ¿no? Entonces, realmente, que no se nos olvide, que no van a pasar seis años, y al rato nos van a decir, el y es que lo bueno es Mancera, o Ebrat, y vamos a seguir igual. O sea, yo creo que las discusiones que se están dando aquí es, que los partidos hagan su chamba, que ganen su lana, como siempre, y las organizaciones sociales, los estudiantes, y las mismas gentes de los partidos, que igual se desvinden, porque no va a ser posible, que se va a trabajar seis años, para que la clase política, corrupta, en todos los sentidos, llegue al poder, y todos nos quedemos chiplando. Creo que es el momento, de que se haga una discusión a fondo. Y lo importante del movimiento 132, es que, sí, no votaron por Nieto, pero no le dieron un chique en blanco, a López Obrador. Y yo, por lo que estoy escuchando, ellos siguen defendiéndose, porque, que, creo que debe quedar una, este, muy claro, y yo hago esta crítica, pues, le hago a, quizás, a Andrés Manuel, o sea, cómo fue posible que un día antes, se amarra solito las manos, va, y cuando dicen, que va a respetar, los, este, los resultados, los resultados, no, increíble, yo cuando me dormí, escuché esa declaración, dije, mañana ganó Peña Nieto, o sea, yo dije, mañana ganó Peña, ya ni escuché el resultado, ya dije, ya, o sea, no se puede, y bueno, como siempre, entonces, son la gente, es el pueblo, y tenemos que luchar por hacer a un lado los partidos, porque los partidos, y nosotros, no son nada. Oye, otra pregunta última, ya, ¿qué opina usted, bueno, los movimientos, y, ahorita sabemos que, el 172, pues, han, han afluido muchas fuerzas, ¿no? Porque también es fuerza que es tan grande, pues, pero, este, ¿qué tan importante cree que se creara un frente común, de cualquier tipo, un frente popular? necesario, necesario, porque con Peña Nieto, viene la criminalización de los movimientos, los estudiantes, los campesinos, que estamos peleando por algo, los obreros, al rato todos, o sea, nos van a querer aplicar la política del terror, la política de querernos mezclar, con grupos, este, delictivos, ¿sí? como ya lo hicieron en Colombia, y, precisamente, la situación es como muy similar, ¿no? Llegan un momento, y empiezan a criminalizar a las organizaciones sociales, creo, que debemos estar muy claros, y muy pendientes, yo, creo que está bien las discusiones, pero no deben ser el eje que se pierdan, debe hablar de un plan de acción, un programa de, de principios, un plan general, y las discusiones, pero sobre todo la actividad, porque, las discusiones, fortalecen, enriquecen, pero también, desgasten y acaban los movimientos. Muchas gracias. No sé si hay algún mensaje que usted quisiera dar, como a la sociedad, en general, y alguno para los medios conscientes también. Pues el mensaje es que, que no vamos a esperar seis años, y no van a pasar otros cincuenta mil muertos, como se dice que hay, para que reaccionemos. Que necesitamos, como pueblo, organizarnos, y darnos cuenta, que solamente organizados, podemos cambiar el futuro de este país. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Un gusto.